Padre IDI.com presenta Un farm en el horizonte Historias de un santo 22 de febrero Beato Richard Hanks Richard Hanks nació el 26 de mayo del año 1900 en Rupash, una aldea de Westerwald cerca de Montavur en Alemania. En 1912, con la intención de convertirse en misionero palotino en Camerún, se trasladó desde su escuela estatal a una nueva escuela de estudio palotino en Vallendar, donde, a su vez, fuera llamado espiritualmente el padre José Kentenich. Richard Hanks participó con entusiasmo en la vida de la entonces recién fundada comunidad de vida cristiana y se convirtió en director de la sección misionera. En 1918, fue reclutado para el servicio militar en Darmstadt, donde tuvo que aprender que, por sí mismo, no podía hacer realidad todos los altos ideales que se había propuesto. En 1919, finalizó su bachillerato e ingresó a la comunidad de los palotinos. En 1921, tomó votos por primera vez y, después de superar una crisis espiritual, fue ordenado en 1925 en Limburg. Impartió clases a los jóvenes en las escuelas palotinas de Schoenstatt, en los Alpes y de nuevo en Schoenstatt, con el fin de evitar ser enlistado en Wehrmacht, el vicario general Nathan von Branitz le asignó el puesto de administrador de la parroquia de Strandorf entre 1941 y 1943, en la región de Xlusin. Debido a estas actividades y a su hablar claro, estuvo en la mira de las autoridades por ser uno de los sacerdotes alemanes que con más fuerza se expresó en contra de las acciones del régimen nazi. Así, por ejemplo, dijo que la matanza de inocentes era un asesinato. Fue llamado en varias ocasiones por la Gestapo. Finalmente, el 8 de abril de 1943, Richard Hanks fue arrestado en Rassibors, por la Gestapo, debido a un sermón que dio en Branitz sobre el rol desempeñado por la Wehrmacht. El 10 de julio de ese mismo año, fue trasladado al campo de concentración de Dachau. Allí, debió realizar trabajo forzado en condiciones infrahumanas. A pesar de ello, se mantuvo firme en su fe, compartiendo sus alimentos con muchos otros y alentando a sus compañeros de reclusión. Si bien en Dachau no formó parte del grupo cercano al padre José Kentenich, conoció y departió bastante con el entonces profesor Josef Beran, quien sería más tarde arzobispo y cardenal de Praga. A pesar de no ser muy dotado para los idiomas, aprendió el idioma checo, porque quería quedarse después de la guerra como capellán en aquella región. Desde la primavera de 1944, trabajó con él en un comedor del Bloque 17, formado en su mayoría por checos. Hacia el final de la guerra, estalló en Dachau la segunda gran epidemia de fiebre tifoidea. El 11 de febrero de 1945, se convocó a voluntarios entre los sacerdotes alemanes para que se dedicaran a cuidar a los enfermos. Como Kent sabía que era una amenaza mortal, se encerró con los enfermos para ocuparse de ellos. Después de unas semanas, se enfermó él también y a los cinco días falleció. Su proceso de beatificación comenzó poco después. Después de un largo periodo de tiempo paralizada, la causa se reanudó en el año 2000 y en 2002 fue proclamado siervo de Dios. El Santo Padre Francisco, el 21 de diciembre del año 2018, durante la audiencia que concedió al Cardenal Ángelo Bechú, prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos, firmó el decreto reconociendo el martirio del Padre Henkes. El presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, Cardenal Kurt Koch, presidió el domingo 15 de septiembre de 2019 la misa de beatificación del Padre Richard Henkes, sacerdote palotino, que murió mártir en el campo de concentración de Dachau durante la Segunda Guerra Mundial. En su homilía el Cardenal afirmó que los beatos y los santos son la respuesta de Dios a las preguntas de nosotros los humanos y los mejores exégetas del Evangelio porque dieron testimonio de él con sus propias vidas. El amor no está exento de sacrificios. El martirio cristiano solo es real si se realiza como el acto supremo de amor a Dios y a los hermanos y hermanas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz y bendecido día. La Virgen me los acompañe hoy y siempre. Amén. 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 Amén.